Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Otro agente de PNC protagoniza accidentes de tránsito. Se reporta un niño muerto y tres personas heridas. En horas de la noche del pasado martes en Aldea Piedra Cuesta, en el municipio de San Pedro Pinula, ahí se produce un accidente fatal, en donde el señor Elmer Rocael Chitumur Matías, piloto del vehículo con placas de circulación particulares 602 GYC, por causas que se desconocen, atropelló a cuatro personas, quienes fueron trasladadas en vehículos particulares hacia el centro de salud de ese municipio. Ya en el centro de salud, en el CAP, ahí falleció el menor Daniel Alexander Gregorio Gómez, de dos años, quien presentaba politraumatismo generalizado, mientras que en la ambulancia del centro de salud trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa a Deysi Yeneri Gómez Alonso, de 20 años, Duainer Uriel Gregorio Gómez, de 11 meses, y Marco Tulio Gregorio Alonso, de 15 años. Los tres presentaban diferentes traumas, producto de haber sido atropellados. Según el informe policial, los cuatro miembros de la familia iban caminando hacia su domicilio sobre la cinta asfáltica, cuando fueron atropellados por el piloto del vehículo antes en mención. El responsable se dio a la fuga, localizándolo a unos 100 metros de donde quedó el vehículo volcado. Al identificarlo, manifestó ser agente de la Policía Nacional Civil con los datos antes descritos. Agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar, coordinando la presencia de la auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien llegó acompañado de peritos en recolección de evidencias para documentar el hecho de tránsito, terminando las diligencias con suscribir el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue en así para la necropsia correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net